Entonces seco, la receta del arroz con camarones. Con tamales en cuñada. No le vas a poner una tapadera para que consierven. Es que eso me faltó, fíjate. ¿Qué cosa? Ponerle una tapadera, por eso es ligero, se chupó el agua. No, pedirle agua a Dios para que te llene la ovella. Pero por esto el clima, se llevó todas las tapaderas al río. ¿Por qué la regamos? Se ha llorado recio. Vieras aquí. Vaya, seco. Ajá, dígame hermano. Entonces, el proceso es, primero pone a sofreír cebolla, chile verde, tomate. Ajá, si quiere uno, pues si uno no tiene dinero para comprar eso, solo así nomás, solo se sofríe. Arroz blanquito. Ajá, se pone a sofreír, como por dos o tres minutos. Dos o tres, no, mucho hermano, nada, me lo exagera. Ah, mucho. Un minuto y un par de segunditos. Vaya. Después le desambute un montón de agua. Ajá, ajá. Si ve que el agua se le está secando, le desambute más. Ajá, ajá. Después le desambute más. Ajá, ajá. Depende, si le quiere ahorrar aceite, busca el agua así como nosotros acá. Para que le caiga guatita, ya se ahorra el aceite un poco. Vaya, y luego vi que le puso el oro rojo, pero ese es opcional por completo, es porque la sirena le dijo que le pusiera. Ella me dio paja. Y después le puso cilantro, también opcional me imagino. Sí, sí, opcional. Y de último, los camarones. De último, los camarones para que le agarren un saborcito al arroz. Uy, 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 uy. Sí, déjame verlo. Sí, déjame verlo. Qué rico va a quedar. No, ya salió el canal. Oigan, Julio me está preguntando por Marrando enano. Ay, mi hijo, no sé. Usted no va a estar activa. ¿Cuánto? Sí. Sí. Es de anoche, no viste que salió del grupo, pues. Sí, es buena, no viste. ¿Ah? Sí, es de nuevo. ¿Qué onda? Mira, ayer anoche, papá. Ahí está. Después de la reunión, nomás terminó la reunión. Vamos agua. Vamos agua. Se le echó otra cumbo. No, pero ahí es el final, ya son tres veces. A mi esposa lo hubieras hecho entonces. ¿Tres veces? Y así renegado que estaba lloviendo. No había, pues. No había, pues. Ay, Dios, mi amor. ¿Qué le está pasando? ¿La operación es? Así, de repente. Ayer nomás, después de la reunión. No le digo nada. Nomás que gracias por todo que salí allá. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Eso fue todo. A día, porque tres días dura la regla. La regla, sí. No, a mí sí. A mi tres días. ¿Cuánto? Sí. ¿A vos cuánto? Una semana. Una semana. O sea, la verdad. Ocho días. Ocho días. Ocho días dura. Ayer anduvo con nosotros, normal, como que nada. Que nano. Ajá, nano. Que no fue nano. ¿Qué dijo un día? Yo voy a ser el único que me voy a quedar con usted siempre. Sí, sí. Cabal, es cierto. Sí, sí. Y yo me quedé así. Y yo, eh. Pero que compleja para allá. Ajá, sí. Cabal, cabal. Escuchando cumbia y todo. Ajá. Aquí, punto final. Ojo. Este es un punto importante. El consomé. No, no, no. No simple. Ay, muchachita. Cómo me va a quedar. Algo simple. Solo es para darle el toque. ¿Ya esto es el final? La finalización. Ajá, la finalización. Eso, chefe. Vaya. Ay, no. Ay, cabal. Este es el punto final. Vaya, aquí ya estuvo. Se le da vueltas. Así. ¿Cuánto consomé le echaste? Ajá, consomé. Ajá, buen punto, cipota. Ay, no sé. Le eché dos consomés. Uno. Uno y medio. Dos de mi arroz. Pero no van a caer en temillo. Así dice el nombre. Así se llama el consomé. Ajá, consomé. Mi arroz. Mi arroz. Vaya. Toti, ahí tiene un montón de soles. Ay, mú. Y todo es el encharme. El sabor que tiene todo. ¡Todo es el encharme! ¡Todo es el encharme! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si no, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. ¿Ustedes? ¿Este que me rajen otra vez? ¿Quieres? No, o sea, así de un gusto conmigo. Sinvergüenza. ¿Cómo vas a creer que yo voy a querer eso? Bueno chicos, vayan a traer los platos para llamar. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. ¿Cuál fue la receta? Los platos de presentación. No, no, todavía no. Con sopita tiene que quedarse. Los platos de presentación venían. ¿Por qué me llevaron? ¿Por qué me llevaron? Hay que lo llevaron. No hombre, es que vino el carrito. Para que no se mueve. No lo llevaron pues. Sí, no viene. Como que te va a tocar hacer otro hermano. No hay que. No hay una ollita. Una ollita para taparlos. Una ollita para taparlos. No me voy a poner una tapadera. Si eso ya te va a estar. Si eso ya te va a estar. Si eso ya lo doblas y lo pones encima hijo. Pero para que te empujara era la tapadera. No, que si. Está muy pequeño. La gabacha quitaste. No alcance tampoco. Si alcanza. No, no alcanza. La gabacha ponele. Y este otro. La gabacha y el otro. Ay Dios mío. Pégale con una feria. Hacelo así para chile. Y aunque sea ese ponele esa. No, aguacate por favor ahí. Seco. Esta bolada le puedes poner. Muerte pero no chupe. Aunque sea ese le hubieras puesto. No, no. No, no. No, no. No, no. Así la agarró. Sí, la agarró. Sí, la agarró. Pero no van. Tienen miedo. Tienen miedo. Ajá, es cierto. Así la agarró. el niño es cierto que está rico pues pero no nos gusta a los animalitos les gusta buenísimo qué tanto tiempo le da de cocimiento a eso lo mínimo unos 45 minutos como 45 minutos más o menos se le da eso estamos bien contentos ellos también contentos no le diga en la receta de los lectores y no le va diciendo que no se acuerda que el minuto no es que yo les dije tranquilo si ustedes comportan bien les voy a dar un poquito más por eso qué lindo ya está viendo ya me imagino la mente de ella que hay así no queda una pasmofín es que este cuchicuche es el pasmofín a eso a a a a a entonces como cuántos minutos le faltan ahí más o menos prácticamente no sé unos dos minutos o como decimos cuando ya está hecho este arroz ya se cocinó este pollito es el cocinó lo que falta es comerlo no hombre pero de verdad se termina bien bonito se termina que fueran las espinillas que tengo aquí en la frente no pues puede dar tu opinión no pasa nada no pasa nada mija dele no tú sabes lo que se mira bien y huele bien huele como a camarones no de oler bien huele bien porque hay bastantes muchachos que no les gusta hacer rojo y habiendo eso se animan si puede el seco si puede el seco decirle cuchicuche como no voy a poder yo si pero te digo aprende mía no solo con sopa maruchana pues si es aburre pues la vecina ya con vos no 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 cuál fue la suya el pastel relleno que el horneado estamos cocinando lo estaban diciendo que yo y chulo está muy dando ni él ni yo sabíamos que estábamos el reto de comida que le regalé en la calle sin leyes si es que al aire libre No, no, esto por ejemplo, esto ya estuvo, ya lo probé, ya está rico. Una vez una tía que es de Oriente, se me olvida como se llama la maitra, me acuerdo que me regaló arroz con camarones. Igualito esto, así como está eso, lo hice yo, de veras, igualita, o sea que esta es la receta de su familia. Ya trae fracos familiares, si yo no la hice bien como familiar, ahí el chambón fue yo, lo siento sirenita, y te ofendí, pero pues sí. Ella me dijo, mi hijo, usted tiene que quedar rico, me dijo, si supiera, dije yo. Pero está quedando rico, por lo menos. Apruébalo Gladys, apruébalo y sea sincera, si le gusta, diga, te quedo rico, si no le gusta, dígame, no me digas nada de eso. Pasable, del 1 al 10. Oye, como me rellinan los dientes. Como Karen está comiendo. No, pero para qué le da, por eso le cuesta. A ver, nadie me quiebre los dientes. No, a usted para que me dé una buena apuntación, camarón. El ojo de Dios. Del 1 al 10, es que no tiene dientes. Ay, qué rico está. No, no, ya estuvo, ya. Ya estuvo eso. Como le digo, yo no. Vaya, esto de acá ya estuvo. Yo me acuerdo que mi tía, el cuida Gradi es para acá, y así. Mira, ve. Mira.